Cinco millones de inmigrantes indocumentados realizan trabajos esenciales frente a esta pandemia. Casi cinco millones de inmigrantes indocumentados, casi tres de cada cuatro inmigrantes irregulares en la Fuerza Laboral de Estados Unidos, mantienen al país funcionando gracias a su esfuerzo como trabajadores esenciales frente a la pandemia, según un informe divulgado este miércoles por el CAP, que es una compañía que se encarga de, es una institución, durante la actual pandemia que ha puesto en contagio ya casi 13.7 millones de personas y la muerte de casi 270 mil personas en el país, los indocumentados han seguido trabajando en sectores fundamentales para el país, se subrayó, por ello el grupo considera, este grupo CAP, considera que la aprobación de una reforma migratoria que incluye una vida para lograr la ciudadanía para los cerca de 11 millones de indocumentados que viven en el país, sería la manera correcta de honrar a estas personas, no solo de honrarlas, sino de que para que el país pueda seguir adelante Ricardo. Así es Tony, no sé cuántos de ustedes han visto también las estadísticas de las personas que han fallecido y de las personas que han salido positivas últimamente aquí en California sobre todo o a nivel nacional, los hispanos son los que llevan ese porcentaje más alto y tú lo acabas de mencionar ahorita aquí en esta noticia, ¿por qué? Porque están en, como luego dicen, en la, donde está el fuego, donde están esos trabajos esenciales que se necesitan y que no están parando ahorita, ¿por qué? Para que la economía, a pesar de que ya tenemos casi un año con esta situación, siga funcionando, aunque sea poco a poco. Yo pienso que, que sí es bien importante de que sigamos con, sigamos con, con este apoyo hacia que nos den esa reforma para que toda esta gente, pues, agarre un beneficio en cuestión de todo esto que están haciendo ahorita para que el país continúe adelante, Tony. Exactamente, fíjate, las ocupaciones con mayor presencia de trabajadores indocumentados, según CAP, son los que están en la construcción, personas en servicio doméstico y limpieza, en la cocina, limpieza de oficinas y mantenimiento de edificios, en la agricultura, en la construcción y muchos, muchos sectores más. Hay muchas personas que ni tan siquiera saben que son personas esenciales, trabajadores esenciales en el país y en realidad necesitamos que haya, que Biden, si es que se queda en la presidencia, que es lo más probable, de esa reforma migratoria y si se cumpla que el Congreso, el Senado aprueben todo y que de esa manera podamos llegar a esa reforma migratoria. Sonia Hernández me dice, Sonia, ¿cómo estás? Ya me contestó, dice, Tony, para nada has fallado lo que digo que otros programas y noticieros que le dan, les dan nota, se inclinan más a partidos políticos. Tienes mucha razón, Sonia, por eso soy fiel seguidora de tu programa Neutralidad y Parcialidad, perfecto, así somos y así vamos a seguir siendo, Sonia, te agradezco mucho tu comentario. A todos les pido, por favor, que nos den un like, un comentario como lo hace Sonia, que compartan el video para llegar a más gente. Esta información la necesita mucha gente, primordialmente lo que les voy a decir en este momento, porque si somos trabajadores esenciales, y queremos gozar de una reforma migratoria, también tenemos que hacer de nuestra parte. El gobierno va a ser de su parte, ellos ya nos van a dar una reforma migratoria, primeramente Dios, esta reforma migratoria va a ser una reforma migratoria que lleve a mucha gente a agarrar documentos, ok, pero una vez que toda esa gente agarre documentos, los que se quedaron fuera, probablemente quedan hasta fuera del país, Ricardo, y eso va a ser grave. Así es, Tony, por eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hay que prepararnos, hay que estar atentos a todo lo que esté pasando, pero sobre todo la preparación de toda la revisión que les hemos dicho aquí, de todos los documentos, de todos los récords, deslindarse el seguro, todo eso hay que hacerlo como preparación ahorita, en lo que esperamos que es lo que va a pasar. Esperemos en Dios que sí se haga esa reforma migratoria, pero nosotros tenemos que comenzar a hacer nuestra parte ya para estar formados, como lo menciona Tony. Medrem Jaramillo, ¿cómo estás, canijo? ¿Qué dices? Una cosa, para podernos formar, todo el mundo se va a poder formar y todo el mundo va a querer meter aplicación y eso va a ser fantástico, pero solamente los que hagan las cosas correctas van a poder garantizarse de que sí van a tener una oportunidad muy grande de agarrar quizás un permiso de trabajo que dirige a una residencia legal y luego que dirija a una ciudadanía en el país, o quizás sea como también se dice un tipo de DACA que califiquen personas que llegaron a este país antes de los 36 años de edad, que eso sería millones y millones y millones de personas, antes de los 36 años de edad podrían comprobar que llegaron aquí antes de esa edad y podrían calificar para un permiso como los DACA y luego lo que se está mirando es que los DACA probablemente puedan ir al rumbo de una residencia legal y luego una ciudadanía, pero antes de todo eso, inclusive ahora que se abrió el TPS unos meses más, quizás un año más y que se abre lo de DACA para meter nuevas aplicaciones y también ese permiso para poder salir del país, tenemos que hacer las cosas bien, tenemos que demostrar quiénes somos en este país, sigues trabajando con documentos falsos, sigues teniendo crédito con un seguro social que no te corresponde, ya revisaste tus antecedentes penales, tienes la tarjeta roja que hemos mencionado que es gratuita, completamente gratuita cuando llamas al número que está en pantalla, esta tarjeta roja si no tienes documentos es esencial que la cares contigo, inclusive si eres residente legal, pídela, llama, pide sabes que necesito que me mandes 10 tarjetas rojas porque todos en mi familia no tenemos documentos y cada uno necesita su tarjeta, te las vamos a mandar, son gratis, al mismo tiempo te vamos a explicar lo que tienes que hacer porque si no lo haces no vas a tener oportunidades y lo que nosotros queremos en ayudandolacomunidad.com es que tengas esa, que tengas la mayoría de oportunidades, nada que te pueda frenar para poder llegar a una meta que nuestra meta es que si se da una reforma migratoria que le hemos estado hablando ya por muchos años, llegues a ella, te den un permiso de trabajo, te den tus papeles, puedas ya vivir sin miedo, ya poder salir y entrar de este país a tus anchas, pero también acuérdate de una cosa, tenemos que cumplir con nuestra parte, si el gobierno cumple con algo nosotros tenemos que cumplir con tener un carácter moral, pero no perfecto vamos a decir, pero pasable, o sea no tener crímenes y si tuviste crímenes arreglarlos de inmediato, que quiero decir con eso, revisa tus antecedentes penales, en tus antecedentes penales, quizás si tuviste un DUI y tuviste suerte de que no te deportaron, una violencia doméstica, algún robo, drogas, ahora ya que los tienes en tus manos se los llevas a un abogado y le dices abogado que hacemos, esto me afecta en inmigración, me va a afectar este caso con inmigración si será una reforma migratoria, el abogado te lo va a decir, despegarte de esos documentos falsos con los que trabajas y con los que haces crédito, que más que nada es un seguro social falso, cuando te despegas de un seguro social falso la vida te va a cambiar, vas a poder hacer crédito con tu número de ITIN, créemelo, vas a poder abrir cuentas de banco, muchos de ustedes ya tienen cuenta de banco y crédito, pero están mezclando todo porque usan el seguro social falso para crédito y usan el ITIN para abrir cuentas y también crédito y todo se les está mezclando, eso es muy peligroso también porque ya las cuentas se están mezclando y muchas cuentas las están poniendo el seguro social falso, cuidado, primero te despegamos y luego ya puedes abrir crédito con tu número de ITIN y cómo voy a trabajar Tony, pues yo necesito mis papeles para trabajar, son falsos pero tengo que seguir adelante, lo he dicho mil veces y lo voy a explicar un poquito más porque lo tienes que entender, esto lo tenemos que entender al 100% y por eso les pido que compartan este vídeo, que nos dejen un mensaje, que por lo menos le den un like para que podamos llegar a más gente, así como lo hacen en otras redes sociales y lo comparten y le ponen un montón de likes y preguntas, así quiero que pase también con Tony Flores Oficial, te lo agradecería muchísimo porque vas a hacer que lleguemos a más gente y eso es lo principal que queremos hacer, nos quedan dos minutitos en televisión pero te voy a dar el último tip, ahorita quizás fuera de televisión para que te conectes en Tony Flores Oficial, pero antes Ricardo esto que estoy diciendo es muy importante y la gente lo tiene que entender. Sobre todo Tony para la prevención que es lo que hemos mencionado todo por todo lo que puede venir, por todo lo que puede pasar, que estemos ahí formados y si es bien importante también como tú lo mencionas Tony que compartan el vídeo porque si nos ha llamado muchísima gente de otros estados que nunca nos habían escuchado en la radio o tal vez no llega al programa del terrible allá donde se escuchan nacionalmente pero por medio de las redes sociales se dieron cuenta de todo lo que está pasando y no saben de esta información. Entonces ellos estaban preocupados, no sabían qué hacer, ellos pensaban que ahí se les había acabado el mundo ya porque si han tenido problemas con el seguro social inclusive en su trabajo pero no sabían qué hacer. Qué bueno por ellos que les llegó esa notificación en su email que pudieron ver en su Facebook y gracias a Dios ya lo estamos saliendo también Tony. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!